Bueno, la UDI quedó como el único partido que no está de acuerdo con que se ponga encima de la mesa, ni se negocie, ni se modifique, ¿no? El sistema electoral binominal. La consultación quiere hacerlo, el rehen está disponible para eso y otros cambios incluso. Y el gobierno aparentemente también está disponible para modificar el sistema electoral. José Antonio Cáceres es diputado y es secretario general de la UDI. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Se están quedando solos diputados y me imagino que molestos con el rehen por lo que fue la reunión de hoy de algunos diputados con el expresidente Lago. Solos en ningún caso porque la UDI sigue siendo un partido muy grande y creemos que tenemos el respaldo ciudadano de lo que planteamos en política, que es lo que nos ha hecho grande. Y molesto, bueno, es una manera de decir, pero yo creo que lo que nosotros hemos planteado siempre es que las conversaciones de modificaciones como esta a regímenes electorales tienen que ser primero hacia el interior de la alianza. Y el gobierno está en esa idea, entiendo. Y el gobierno lo ha planteado varias veces y creo que tenemos que seguir en esa línea. Y en esa línea, tal cual usted dice, esta decisión de su partido está de alguna forma bloqueando lo que aparentemente iba a ser un retome de diálogo entre la oposición y el gobierno porque el binominal ustedes no lo quieren poner encima. ¿Por qué negarse a la idea incluso de discutir el tema, diputado? Nosotros nunca nos hemos negado a discutir ningún tema. Lo que pasa es que para discutir un tema también hay que ser serio y poner sobre la mesa lo que se quiere. Aquí dicen, mire, queremos cambiar el binominal, pero nadie le ha puesto una fórmula sobre la mesa de decir, mire, lo queremos cambiar por esto. Eso seguramente sería parte de la discusión, imagino. Sí, pero para partir de una discusión no tiene que saber qué quiere el otro. Porque nosotros planteamos que nos gustan los sistemas mayoritarios y no proporcionales porque le dan estabilidad al país. También decimos, mire, este sistema le ha dado gobernabilidad, le ha dado estabilidad, le ha dado seriedad a un país durante 22 años. Decir, miren aquí, falta representatividad, falta participación, así de un día para otro, y que no ha funcionado nada, no es cierto. El país ha funcionado, el país ha crecido, el país ha sido bien dirigido por las autoridades tanto de la concertación como de la coalición. Hay quienes sostienen que la UDI se siente muy cómoda por el sistema porque la sobre representa en la Cámara de Diputados. Vale decir, ustedes tienen el 21% de los votos en diputados y tienen 39 diputados en ejercicio y eso es el 32,5%. Bueno, en un sistema proporcional lo más probable es que tendríamos muchos más diputados porque muchos de nuestros diputados llegan con una muy buena votación y no salen electos por el sistema binominal precisamente. En el caso mío, por ejemplo, yo soy primera mayoría en mi zona, en San Bernardo, en la zona sur de Santiago, en la zona popular. Y ahí alguien podría decir que no es legítimo la forma en que fui electo, salí con más del 34% de los votos. Entonces, aquí se habla mucho y hay muchos mitos en torno al binominal. Ahora, lo que sí es el binominal, el diputado es consagrar una suerte de dictadura de los partidos que pueden designar prácticamente a dedo y con resultados súper previsibles quién va a ser y quién no va a ser parlamentario. Y para un independiente que no tenga apoyo de un partido es muy difícil entrar al sistema. Bueno, hoy día hay 7 independientes en la Cámara de Diputados. ¿Pero con apoyo de partidos políticos? No. ¿No todos? No todos, porque muchos salieron como independientes. Martí Sassi salió como independiente, Pedro Araya salió como independiente, Alejandra Sepúlveda salió como independiente dentro del sistema del PRI. Pero todos tienen un pasado político reconocible. Pero rompieron el esquema. Y también decir que aquí en la Cámara de Diputados, por ejemplo, se renueva un tercio de la Cámara de Diputados en cada elección. Eso no se da en otros países donde se dice, mire, este sistema perfecto. Ese sistema perfecto, primero, no existe. Y lo segundo que se dice aquí, miren, el binominal desprestigia la política. Bueno, a mí me gustaría que me dijeran en qué país, con qué sistema electoral, la política hoy día está prestigiada. Porque uno ve en países europeos, ¿no es cierto?, donde hay crisis económica, donde hay crisis política, tienen otro sistema, tienen sistemas unilominales, proporcionales, mayoritarios, de distintas fórmulas, y en todas partes el problema de la política es más o menos parecido. Bueno, da la sensación que cambió, diputado, la mirada de la gente sobre estos temas de algunos años a esta parte. Hoy día la ciudadanía da cuenta de una crisis de representación, no adhiere a los partidos políticos, no le cree a la política, sale directamente a representar su idea a la calle a través de manifestaciones que son más o menos violentas y obtienen resultados directos sobre la administración. Esa es una crisis de representación. Y esa es a nivel mundial. ¿En Chile cómo lo hacemos? En Chile yo creo que más que crisis de representación, hay crisis de participación. Y eso no tiene que ver solamente con este sistema binominal, que se aplica, por lo demás, solamente para los parlamentarios, porque no se aplica para las municipales. Exacto. Alcalde y concejales se eligen de otras maneras. Este es un sistema dentro de varios sistemas que tenemos en el país. Y lo que hay que hacer ahí es dar mayor participación. La gente hoy día, más que criticar la representatividad, es lo que quiere participar más. Y por eso hoy día quieren soluciones directas a sus problemas de manera inmediata. Eso es lo que hacen también las redes sociales, ¿no es cierto?, las manifestaciones en la calle. Y eso es un tema a nivel mundial. Es un tema distinto que ha llevado a muchos a decir que el sistema binominal tal cual lo conocemos y que le dio buen gobierno a Chile desde el Parlamento, según muchos, cumplió un ciclo. Y es hora de, mucho, cumplió un ciclo. Y es hora de renovarlo, cambiarlo, modificarlo. Y eso fue una parte de una discusión que hay que hacer y que la UDI se viene a hacer. Bueno, las cosas hay que cambiarlas cuando no funcionan. Lo curioso es que aquí hay un sistema que, insisto, le ha dado estabilidad al país, le ha dado... ¿Usted cree que cambió el escenario en razón de la... Es que el escenario cambió a nivel mundial. Entonces habría que cambiar todos los sistemas electorales a nivel mundial porque ninguno, al parecer, está dando satisfacción a la ciudadanía. En España están los indignados y un sistema electoral distinto al chileno. En los países africanos, ¿cierto?, o los países asiáticos también han habido movilaciones. Probablemente haya causas distintas, en cada caso. Otro de los temas que le quiero plantear que tiene la UDI en el foco de la discusión pública tiene que ver con la figura de Augusto Pinochet. El mismo día en que se le hacía un homenaje hace dos domingos a Pinochet, el vocero UDI Andrés Chaudí, que es el ministro, decía que se arrepentía de haber apoyado a Pinochet por las violaciones a los derechos humanos. El presidente de la UDI, Patricio Melero, sale a quitarle el piso muy rápidamente. Dice que es una opinión personal. Me gustaría saber cuál es la postura oficial, formal del partido sobre este tema. Ahora, si hay o siga habiendo pinochetismo dentro de la UDI. A ver, la postura oficial del partido se dio a conocer hace muchos años atrás con un documento muy serio que dijo La Paz Ahora, donde se decía, mire, pongamos término a todo el debate de manera seria de la violación de los derechos humanos. La UDI nunca ha estado ni ha sido partidaria de la violación de los derechos humanos como nadie. Nadie puede decir, mire, yo soy partidario de la violación de los derechos humanos. En el caso del ministro Chávez, ¿eso le basta a él para arrepentirse de haber apoyado? A ver, lo que pasa es que él lo que hace es un arrepentimiento personal. Él dice, mire, yo me arrepiento del participado en el gobierno militar. Bueno, yo creo que la UDI en esa línea no está. Porque hay que poner las cosas en su contexto. El golpe militar ocurre por algo. No ocurre porque sí. Ocurre, y lo hemos visto, ¿no es cierto? En el mismo documental tan criticado, vemos cómo habla Eduardo Frei, vemos cómo habla Padre, vemos cómo habla Patricio Elwin. Se ven distintos personajes... Es un contexto histórico de tensión política que había, de violencia política. Eso se produjo por algo, y por algo ocurrió ese golpe militar. Y decir que las personas que cometieron violaciones a los derechos humanos hoy día están todas presas y cumpliendo condenas o están siendo procesadas por los delitos que cometieron. La pregunta se la hacía recién, o este giro tiene que ver con que para alguien, o algunos en la UDI, como fue Joaquín Lavín hace algunos años, y hoy día el ministro Chávez, el que hayan habido violaciones a los derechos humanos vale como para arrepentirse de haber participado y apoyado. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el mismo antecedente? No ha visto a nadie la UDI negar las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el partido? Porque sería... O sea, si uno quisiera solamente enfocar un gobierno, y esto lo dijo también el obispo Vález, cuando dirigió, ¿no es cierto?, las comisiones investigadoras de las violaciones a los derechos humanos, si alguien quisiera restarse de cualquier gobierno, bueno, yo le tendría que pedir a la gente que participó en el gobierno Allende que se arrepienta de las violaciones a los derechos humanos que cometieron en su gobierno. No, tendría que pedirle a la señora Honecker, ¿no es cierto?, Margot Honecker, que se arrepintiera de haber sido gobierno en la Alemania Oriental por todas las violaciones a los derechos humanos que hubieran, y tendría que pedirle al Partido Comunista que se arrepienta de los miles de asesinatos que cometieron durante los ejercicios de sus cargos en tantos regímenes comunistas. Y también tendría que decirle que se arrepientan de haber felicitado, ¿no es cierto?, o de haber dado sus condolencias a la muerte del tirano, ¿no es cierto?, en Corea del Norte. Por lo tanto, aquí yo creo que nadie está en condiciones de decir, mire, yo arrojo la primera piedra, y lo que hay que ver es si dentro de ese gobierno, de ese gobierno militar, se hicieron cosas positivas por un país y se sentaron las bases para que Chile fuera un país desarrollado, eso se hizo, y decir también que muchos personales de la UDI colaboraron en mucho para que no ocurrieran violaciones a los derechos humanos, y se esforzaron, ¿no es cierto?, y se aplicaron para que las personas que estaban en esa situación cometiendo delitos fueran condenados en su momento, ¿no es cierto?, y procesados por los crímenes que cometieron. Bien, le tenemos que agradecer al diputado José Antonio Casta, secretario general de la UDI, por haber estado con nosotros esta noche en Medianoche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.